Yo no sé que le debo a la vida, que por nada me quita y me cobra Si yo nunca le hago daño a nadie, no soy una mala persona En el mundo me encuentro solito, y mi mundo está lleno de sombras Y aún así con la suerte a mi lado, la desgracia es mi fiel compañera Si algún día me sentía afortunado, al siguiente lloraba de penas Y con rabia le gritaba al cielo, porque diablos tengo mala estrella Las cantinas se han vuelto mi casa, con el trago mi tristeza olvidó Los bohemios preguntan que pasa, pero a nadie mi pena le digo La mesera se acerca y me abraza, el borracho siempre es buen amigo ¡Perra! ¡Perra vida la que llevo compadre! ¿Cuánto vale el orgullo del pobre? Que su pecho se ha vuelto de acero No lo tomba ni el hambre ni el frío Y si llora su llanto es sincero Como muchos yo pobre he nacido Por desgracia es la herencia del pueblo No conozco el amor verdadero Las mujeres de mi se burlaron Y si alguna me dijo te quiero Con el tiempo ya se me ha olvidado Eres rey si te sobra dinero Si eres pobre eres desgraciado Las cantinas se han vuelto mi casa Con el trago mi tristeza olvidó Los bohemios preguntan que pasa Pero a nadie mi pena le digo La mesera se acerca y me abraza El borracho siempre es buen amigo